Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar bloqueo de pantalla en Motorola Moto G54. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña, en este caso Seguridad y Privacidad. Después de eso pulsamos más abajo bloqueo del dispositivo, esta opción, y pulsamos la opción bloqueo de pantalla. Y aquí podemos poner un patrón, un pino, una contraseña. Nosotros vamos a poner un patrón al dispositivo, entonces aquí lo dibujamos, es importante recortarlo. Luego pulsamos Siguiente y volvemos a dibujarlo para confirmarlo, pulsamos Luego Confirmar. Luego seleccionamos una de estas opciones y pulsamos Listo. Y ya está. Como ves el patrón ya está en uso y ahora al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo en la pantalla de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Tendré un comentario abajo y suscríbete al canal.